Yeah, 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 yeah Todo parece estar bien, pero nada es lo que parece No supe darte mi cien, aunque lo trate muchas veces Lo intenté pero fracasé, todos mis errores ya los repasé Y ahora dime cómo duermo si tú no me perteneces Abuela me lo dijo, el amor no funciona Quien menos te espera se va y te traiciona Te fuiste sin despedirte, como si nunca me quisiste Te di lo que pedía y no fue suficiente Tú solo mentías y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendías, yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable y tú jugando a la inocente Tú calladita chequeando mis mensajes y yo al garete llevándote de viaje Una nebula, todo era un visaje, te fuiste de casa y sacaste tu equipaje Nadie te va a amar como yo, ni va a chingarte como yo Y ahora quiere que me quede tranquilo si un higüeputa me choteo En medio de esta situación, no me duele el corazón Me duele que le haya creído algo mío Otro cabrón que te tiraba toda la noche Se te olvidó que saldamos con mi coche Todos los meses y un nuevo perfume Hasta te compraba pato pa' que fumes, bebé No quiero que nada te falte Y ojalá que ese cabrón te pague el esmarte, yeah, yeah Yo no te deseo el mal, pero vas a pensar en mí cada vez que te levantes Te di lo que pedía y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendías Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente Me vendiste sueños y yo fui tu cliente Esa carita de inocente Solo te la cree el resto de la gente Quizás soy masoquito, solo tengo mala suerte Le pido adiós, a ver si contigo me ayudas No pienso llamarte, te aclaro la duda Yo quiero ser libre igual que Venezuela y Cuba Nunca hablaste claro, te hiciste la muda Quería atención y yo te puse en el centro Quería mi corazón y te lo puse en descuento Me pediste el 50 y yo te di 100% Me pediste un reloj y yo perdiendo mi tiempo Me quedé esperando que tu mensaje llegara Me comí otro culo pero pensando en tu cara Quédate con la culpa y también con la ropa cara Y recuerda que la traición, con traición se paga Te di lo que pedía y no fue suficiente Tú solo mentías y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendías, yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable y tú jugando a la inocente Yo estoy puesta pa' ti y tú te me quitas Diablo que pique este racha maquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola, sola, sola Los amores vienen y van como la sola El DM explota Autos le escriben hola Una fila cabrón y yo quiero la cola Yo, 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 yo Déjame montarte el asambleo pa' que no te quemes Aquí hay muchas nenas lindas pero tú las tienes Jugar conmigo se te entretienes No seas mala, me tienes de meme Me siento como el sol, ey Cuando te pones on block Baby déjame entrar Dale, quítame el lock, ey Yo me lo posaría contigo Viendo TikTok, ey Déjame sorprenderte, ey Déjame montarte el sunblock pa' que no te quemes Aquí hay muchas nenas lindas pero tú las tienes Jugar conmigo se te entretienes No seas mala, me tienes de meme Yo estoy puesta pa' ti Y tú que me quitas Diablo, que pique este la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola Tú lo que eres una abusadora Voy a buscarte una cerveza y de ver cora Yeah, yeah, yeah Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parte, no Antes de que sea el sol, pinta el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos dos, tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese soy tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví, iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi No hay vaya a lo oscuro, ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma en la que yo conecto Tranquila, no tienes que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual quedo a tus besitos Y solo mírame Y solo mírame con ese soy tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con ese soy tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Tú y yo 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 Tú y yo, 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 tú y yo Y de luna el servita de tu boca Si yo estoy loco, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no mire roles Vamos a bailar 200 canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puesta, y el sol su puesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami yo me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salir el sol, del acelerador Me vayas sin freno y pierda el control Nada más seremos dos Estoy acariciándonos en medio del tiempo Sin decir adiós Y solo mírame con esa guita linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con esa guita linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Estoy buscando a alguien que me quiera Como Pukka quiera garu Una baby otaku Que me gima como un anime Y lo mame en el Subaru Bebecita dime hago Un cupcake Bebecita de chumli Un bofetón El nico pero el OG E-O-G-Kush Sube, baja, modo, hentai Pero todo No, 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 fu Vamos el Dami, sufi, chin Nos tiramos, no Ando con el polino, con la policía El chino era sapo y ni alegro sabía Dándome la vida de chita que quería Portando a Uji de califa Y no tan lo de mía Callao Me gusta como me mira esa muñeca Cuando me baila, cuando me besa El coral Tengo como rompecadeza Y yo pulito Es la última pieza Estoy buscando a alguien que me quiera Como Pukka garu Una baby otaku Que me gima como un anime Y lo mame en el Subaru Bebecita dime hago Un cosplay Bebecita de chumli Un bofetón A tu pompa Will Smith Móntate en la nave Tú me den En el full speed Y Es como el cardo Está rompiendo en el RG Ella en su pompa Porteo Como un twerqueo Porque yo la vea Yo le llego tan desea Le caigo a tu ardeja Solo pa' que vea Una otaku Una como tú Con el toto rosa Como Majimo En el PBT Me baila en la pared Con el que fusiona Dive que te jocó Y yo cuando Te dejo perreando Se entro en mi cama Como Julie Loma Mientras estoy jugando Nintendo No con tus sentimientos Como Puka Keraro Y yo cuando su aro Me voy envolviendo Un cosplay Bebecita de chumli Un bofetón A tu pompa Will Smith Móntate en la nave Tú me den En el full speed Como el Westlider Rompiendo con el Uli Chiquiri Bam 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 Chiquiri Bam Chiquiri Bam Chiquiri Bam Chiquiri Baban Dime 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 Baby Te mojamos El hito Ya 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 Ella me animé, mentira y le llegué, yeah, yeah, yeah Westside, Westside, yeah, yeah, yeah Cancé en the beat ¿Qué es lo que me animé?